Este es el nuevo St. John Torres, es un SUV de clara orientación familiar que tiene un precio de partida muy interesante, desde 32.000 euros sin ningún tipo de descuento. ¿Interesa apostar por él si lo que estás viendo es un SUV, un todocamino del tipo del Ford Kuga o el Peugeot 5008? Eso es justo lo que vamos a descubrir en este vídeo. No. No, aquí tampoco. Nada, no hay ni rastro del logotipo al lado de la marca coreana Sanyong en este coche. Eso sí, el nombre de este SUV aparece bien claro. Torres, estamos hablando del modelo más reciente de Sanyong y también del último. Sí, sí, has oído bien. A partir de 2024 ya no habrá más Sanyong. Y es que el conglomerado coreano de empresas KG, que se dedica sobre todo al acero y a la industria química, pues se ha hecho con la marca para que sea la base de una nueva compañía, KG Mobility. El Sanyong Torres es el modelo de transición entre una marca y otra, la primera piedra en el nuevo camino. Por eso no es de extrañar que solo veamos el logo de Sanyong aquí, en las llantas. Hoy vamos a conocer mucho mejor a este modelo, pero ya te adelanto que tras una semana conduciéndolo, lo que más me ha gustado de él es su excelente relación precio, tamaño y equipamiento. También que tiene un amplísimo interior muchísimo mejor rematado que el corando, además. Y en tercer lugar, su clara orientación de todo camino, sobre todo en estas alturas de siglo donde los SUVs cada vez van más pegados al suelo. Antes de entrar en materia, lo de siempre. Regálanos un like, suscríbete al canal y dale a la campana para estar al día de todo lo que vayamos publicando en vídeo. ¡Empezamos! Quienes peinamos canal ya, pues recordamos bastante a los primeros Sanyong que llegamos a España, que vamos a reconocerlo. No eran modelos demasiado agraciados. Se me viene a la cabeza ahora, pues el Sanyong Kirong o el Rodius, aquel monovolumen, que, pues eso, no eran demasiado agraciados y conquistaban a la gente más, pues por el gran espacio que ofrecían y por sus capacidades off-road más que por el diseño. En este caso, el Torres es un modelo que tampoco pasa desapercibido. Pero voy a decir, en mi opinión, que para bien. Lo vemos aquí ya en el frontal. Hay muchísima gente, todo el mundo dice que copia a Jeep. Y desde luego, pues tenemos aquí seis lamas verticales que recuerdan muchísimo a las siete que emplea el modelo americano. Esto tiene su sentido y su explicación histórica. Y es que en los años 70, Keowa era una marca coreana que ensamblaba a Jeeps para la marca americana y destinados para el mercado de importación. ¿Cómo tiene relación esto con Sanyong? Porque en el año 84 esa empresa fue adquirida por Don A Motors, que es justo el germen de Sanyong. ¿Y cómo se llamaron aquellos Jeeps que fabricaba Keowa originalmente cuando empezaron a ser Sanyong? Pues Corando, que es justo un modelo que tiene muchísimo que ver con este coche, ya que emplea su misma base técnica. Más detalles, pues flanqueando esa parrilla superior tenemos estas luces LED, que bueno, sea algo de historia del motor, poco de astronomía. Y lo digo porque nos dice la marca que imita a la osa mayor. Aquí en posición inferior les acompañan otras ópticas integradas en este paragolpes de formas pues muy rotundas y también tenemos ahí unas protecciones inferiores pues que resaltan un poco toda esa robustez del coche. Y siguiendo por aquí por el lateral pues vemos que esto une todos estos pasos de rueda también muy voluptuosos en los que tenemos aquí debajo llantas de 17, 18 y 20 pulgadas en función del acabado que elijas. Aquí tenemos el intermedio life, llantas de 18 pulgadas y nos faltan obviamente pues esos detalles que le dan ese tono robusto. Pues todas estas protecciones en plástico negro, tenemos también un detalle muy interesante que es este agarradero aquí sobre el capó, le da ese toque off-road, barras de techo que vienen en negro en este acabado. Y luego aquí esta plancha metálica que recuerda bastante también a la que emplean los Defender de Land Rover. El Torres con sus 4,70 metros de longitud se sitúa en la gama del fabricante justo entre el Corando que mide 4,45, 25 centímetros menos y el Reston que con 4,85 es 15 centímetros mayor. Con el Corando comparte plataforma pero la distancia entre ejes es de 2,68 metros, 5 milímetros mayor. También es más alto, se va al metro 72 y ligeramente más ancho, con metro 82 de anchura. Comparado con sus rivales generalistas más directos es el más largo, de hecho el Peugeot 5008 ofrece 7 asientos y mide casi 6 centímetros menos. Hay en ese entorno de 4,70 metros opciones con 7 plazas pero la marca coreano las ofrece solamente en el Reston. En la zaga lo más llamativo es la protuberancia que imita las cubiertas de la rueda de repuesto integradas en los todoterrenos de antaño. Hasta el tirador hace pensar en los portones de apertura vertical pero es convencional y abre hacia arriba. Lo flanquean unas ópticas LED que hacen un claro guiño a la bandera coreana y en la parte baja una protección plástica en color plata a juego con la delantera. No hay logo de la marca a la vista pero el nombre del modelo aparece claramente en el frontal y en la zaga. Torres no viene del mítico futbolista que marcó en la final de la Eurocopa 2008, aunque la marca lo usó en España para su campaña publicitaria. En realidad viene de Torres del Paine, un parque nacional en la Patagonia chilena. Fue mi compañero Mario el que acudió a la presentación del San John Torres aquí en España y cuando volvió me comentó y dice oye por fuera el coche está bien pero por dentro también y he de darle la razón porque al menos en los acabados más altos que son el Life como este y el Adventure pues te encuentras con zonas que están así bastante a manos muy bien rematadas. Todo este reposabrazos es muy blandito, también el sampicadero y tiene detalles pues de calidad como estas costuras en contraste. Está muy bien el coche, bien ejecutado obviamente en plásticos blandos en las zonas más bajas y ya me había gustado bastante el Corando para el precio que tiene el coche y este puedo decir que es todavía mejor. Y por supuesto pues había que demostrar que estamos en un coche del siglo XXI. ¿Y cómo se demuestra eso? Con pantallas. A falta de dos, que es lo habitual, tenemos tres. En el centro del sampicadero tenemos la pantalla del sistema multimedia de 9 pulgadas. No es la más grande de entre los rivales con los que lo estamos comparando pero no se queda lejos de las mayores y supera en tamaño a la del Ford Kuga. Eso sí, a diferencia de sus rivales no está sola. La imagen de marcas premium cuenta con una segunda pantalla en posición inferior de 8 pulgadas para controlar la climatización. No son un alarde de gráficos sofisticados pero funcionan de manera correcta y bastante fluida. No tiene ni puede tener navegador pero al contar con Apple CarPlay y Android Auto no supone un problema. Lo que deberían mejorar ese conjunto de pantallas es la usabilidad. Carece de sentido que toques la pantalla inferior y aparezca información en la superior despista. Tampoco me gusta que haya que pasar por ella para seleccionar los modos de conducción o el grado de asistencia a la dirección. Y la tercera pantalla la tenemos justo ante nosotros. Es el cuadro de instrumentos, son 12,3 pulgadas y tiene un formato muy apaisado, muy horizontal. No tiene diferentes modos de visualización pero sí que muestra la información de manera muy clara. Y la vemos a través de este volante que por primera vez en San John o al menos yo no recuerdo otro modelo, está achatado por arriba y por abajo. Permite bien que se vea y no he tenido demasiados problemas para hacerme las formas de este volante. Sí que requiere un pelín de entrenamiento y de habituarse a ellos el buen número de botones que tenemos aquí. Con eso pues varías la información que ves en la pantalla, controla el sistema multimedia y las ayudas a la conducción. Y luego tenemos los asientos, más en una posición bastante elevada de conducción. Y estos asientos que están aquí en esta unidad rematados en similcuero, pues son bastante anchos, son cómodos, aunque eso sí, no sujetan demasiado bien en las curvas. Y por último hablemos del apartado pues más práctico, porque tenemos aquí en una consola central bastantes huecos para dejar objetos. Aquí delante zona de carga inalámbrica para el móvil en algunos acabados, justo al lado del par de tomas USB-C. Todo aquí justo al lado de esta palanca de un diseño bastante convencional también reposabridas y una zona bastante ancha para dejar nuestras cosas. Otra aquí más pequeñita y como no, un cofre central que podemos también dejar algunas cosillas, que tiene también una toma de 12 voltios. Y aquí detrás un espacio excelente, al que además se accede muy bien porque las puertas, como puedes ver, son muy grandes y el marco es muy, muy cuadrado. Muy buen espacio, tanto para las piernas, pero sobre todo me ha llamado la atención para la cabeza, porque este es un coche con bastante altura libre al suelo y pensaba que aquí no íbamos a tener mucho espacio. Si eres de los que tienen un par de hijos que juega a baloncesto de pivots, ojo que este coche te puede llegar a interesar. Sí que quizás no es demasiado ancho y tres personas no irán igual de cómodas que cuatro, pero para cuatro es fabuloso. Tenemos aquí también un reposabrazos con un par de reposabridas y los clásicos elementos prácticos habituales, salidas de los aeradores. Tenemos aquí un par de tomas USB-C y un par de huecos donde también podemos dejar, llegado el caso, nuestro móvil antes de pasar al maletero a coger nuestro equipaje. Cuando leí el dossier de prensa de este modelo me llamaron la atención los 839 litros que anunciaba de maletero. Hay truco, doble, para empezar esa cifra cuenta hasta aquí, hasta el techo. Y si lo mides simplemente hasta esta bandeja son 599 litros. Y ojo que esa cifra además incluye los 136 litros de este práctico compartimento inferior. Pese a ello, se trata de una buena cifra, de las mejores entre sus rivales directos, donde sobresale eso sí el Peugeot 5008 con su amplísimo maletero. El del Ford Kuga puede alcanzar los 645 litros, gracias a la fila trasera desplazable longitudinalmente, penalizando mucho las plazas traseras. Las formas del cofre son bastante regulares, a pesar de que los pasos de ruedas restan algo en los laterales. La marca ha podido aprovechar esos espacios para crear unos huecos donde llevar pequeños objetos. Está iluminado, hay algún gancho para sujetar la carga y detalles que no nos gustan, como la boca de carga muy amplia o el store portaequipajes enrollable. Más práctico que una bandeja fija. Podemos también abatir los respaldos de los asientos traseros, divididos en proporción 60-40, para lograr un espacio de carga de 1622 litros de capacidad. Eso sí, para cargar cosas muy grandes, el borde del maletero queda algo alto, condicionado por el espíritu 4x4 del coche. Este motor no tiene ningún tipo de electrificación, de ahí que obtengan la etiqueta C. Eso sí, puedes hacerte con la etiqueta ECO porque la marca vende una adaptación a GLP, que puede ser bastante interesante. Eso sí, tienes que pagar 2.570 euros por ella. Y decimos que es interesante porque los consumos de este coche son bastante elevados. Entonces, echa los cálculos y haces muchos kilómetros porque puede llegar a interesante. Sobre el papel, viendo su ficha técnica, anuncia 7,9 litros de gasto, pero eso es con el cambio manual. En esta unidad tenemos un cambio por convertidor de pares, un cambio Ising de 6 relaciones y el consumo se eleva un poco más. Son 8,5 litros a los 100, según el ciclo WLTP. Vamos ahora a comprobar si esas cifras se consumen y, sobre todo, ver qué tal va en marcha. Dos modelos con los que lo estamos comparando montan también bloques 1,5 de gasolina. El MGHS con una potencia similar y el Ford Kuga se queda en 150 caballos, algo menos. Más alejado se queda el Peugeot 5008 con 130 caballos que puedes elegir en gasolina o diésel. Y su versión híbrida no es mucho más potente. Las versiones más sencillas, como la probada, tienen tracción delantera, pero puede tener también tracción total. Con un mando se puede bloquear el diferencial trasero y reparte el par al 50% entre los dos ejes. Funciona hasta 40 km hora y luego va en modo automático. Así se puede aprovechar su buena altura libre al suelo de 195 milímetros y otras cotas todoterreno muy buenas para ser un SUV, como los 18,2 grados de ángulo de ataque, 21,7 grados el de salida y 17,6 grados el ventanal. Cuando una marca no te da el dato de aceleración de 0 a 100 de un vehículo, ya sabes que el coche que estás probando no va a ofrecerte demasiadas sensaciones y prestaciones. Pero, no obstante, lo hemos medido nosotros y nos ha dado una cifra, aunque no sea una medición exactamente muy científica, porque había bastante viento ese día, pues nos ha dado una cifra interesante, entre 9,4 y 9,5 segundos en completar, en pasar desde parado hasta los 100 km por hora. Esta cifra puede parecer escasa, pero si lo comparamos con los rivales que hemos elegido, es el más rápido, debido a que es el que tiene mejor relación peso-potencia. No va mal de velocidad punta, ya que alcanza los 194 km por hora, pero destacaría más los 280 Nm de par disponibles entre las 1500 y 4000 rpm. De nuevo, es el mejor entre los modelos con los que lo estamos comparando. Así pues, tenemos un coche con buenas prestaciones, que son más que suficientes para que el coche se mueva con solvencia, con cierta agilidad en distintos entornos, bien en ciudad o bien en carretera. Y con este cambio automático lo hace además de forma algo más cómoda. Me explico. Tengo muy presente en mi cabeza la prueba del St. John Corando, que probé con este mismo propulsor, pero con un cambio manual. Y entonces, pues yo os contaba que era un motor muy perezoso a bajas vueltas. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando vas en una autovía y dejas que el coche vaya perdiendo velocidad, por mucho que aceleres, le cuesta mucho, mucho tiempo volver a ganarla, porque no es un motor que trabaja muy a gusto por debajo de las 2000 vueltas. ¿Cómo se soluciona eso? Muy fácil, cogías el cambio y bajabas una o dos marchas. Entonces, este cambio automático, que te recuerdo, es de seis relaciones, es un tipo convertidor de par y lo fabrica el especialista Aisin, pues hará que ese problema se mitigue bastante. Y si en alguna ocasión notas que el coche va a falta de fuerza y demás, pues simplemente le das un toque a la elevada izquierda y bajas una marcha. Y en viajes de autovía, ¿qué tal lo hace? Pues me ha sorprendido para bien su confort. Primero, el confort acústico, porque se ha trabajado mucho y creo que ha subido un peldaño por encima de lo que ofrece, por ejemplo, un Corando. No llega mucho ruido del motor. Es cierto que hay motores de gasolina mucho más refinados que este en el mercado, pero en ningún momento resulta molesto precisamente por esa buena insonorización del habitáculo. Y quizás lo que más me ha molestado es los ruidos aerodinámicos que son casi obligatorios cuando tienes un coche con una carrocería como esta. Luego, no le cuesta mantener velocidades de crucero elevadas, en ese sentido, muy bien también por el propulsor, incluso aunque lleves el coche cargado, tiene potencia suficiente y también tiene una puesta a punto muy de todo camino. ¿Qué significa esto? Que obviamente es un coche también que se ha pensado para poder circular por caminos de piedras y bacheados cómodamente y la puesta a punto del chasis estirando a cómoda. No obstante, tampoco llegas a tener problemas y balanceos excesivos cuando enlazas curvas con cierta velocidad. Los consumos son elevados. Es posible conseguir los 8,5 litros a los 100 en autovía. Lo probé viajando a Navarra, pero iba solo en el coche y conduje muy tranquilo para conseguirlo. Para bajar de esas cifras homologadas, has de proponértelo y procurar no pisar a fondo prácticamente nunca. Y en Ciudad, a poco que empieces a encontrarte con atascos, puedes ver cifras de dos dígitos con frecuencia. El primer paso de esta transición de St. John a KG Mobility ha apostado sin duda por la tradición, tanto en la imagen como por la puesta por motores de combustión. Si eso es lo que buscas, la verdad es que este es un vehículo que me parece interesante, porque ofrece buen espacio interior, mejores acabados que un St. John Corandom, que ya rayan a bastante buena altura, un muy buen equipamiento a un precio muy, muy contenido. En definitiva, te llevas un submediano a precio de subcompacto. Solamente el MGH-S es algo más económico, pero no es tan amplio, tiene menos equipamiento y las calidades interiores están un paso por detrás, en nuestra opinión. Tanto el Kuga como el 5008 son más caros, además de ser menos potentes. Eso sí, el Peugeot ofrece siete plazas de serie. Obviamente hay cosas que este coche podría mejorar. Para empezar, esas pantallas podrían tener unos mejores gráficos y una usabilidad un poquito más trabajada, al menos en mi opinión. Tampoco me ha convencido demasiado esa suspensión trasera, que es muy seca en badenes. Me resta bastante confort, hay que pasar muy despacio por ellos. Y obviamente los consumos, sobre todo si ya usas y equipas el cambio automático, por el que pagas 2.500 euros más y el coche gasta más. ¿Qué quieres traer en total? Pues ojo, porque va ligado a este cambio automático y además sumas todavía un mayor consumo homologado. Puedes jugar y ver las diferentes versiones de este coche en nuestra sección de coches nuevos en coches.com. También ahí es donde los concesionarios oficiales de Sanyo, perdón, de KG Mobility, dentro de muy poco, pues publican sus ofertas y las mantienen actualizadas para que puedas encontrar este Torres, todavía a un precio muchísimo mejor del que anuncia. Tenemos también herramientas de financiación para que puedas pagarlo cómodamente mes a mes y próximamente lo tendremos también ofrecido en nuestra sección de renting. Y eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, pues regálanos un like porque siempre nos viene muy bien y sobre todo a ver si engañamos a ese algoritmo de YouTube que nos tiene un poco locos de vez en cuando. Suscríbete al canal y dale a la campana para estar al día de todo lo que vayamos publicando en vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!